Parte 2 del libro. Su biografía. Antes de la profecía. Su nacimiento. El mensajero que la paz y bendiciones de Dios sean con él, nació en Mecca, en el llamado año del elefante. El lunes del mes de Rabbi ul Awel, 53 años antes de la Égira, correspondiente al año 571 de la Era Común, y durante el cual se dio el suceso en que Abba detuvo el elefante protegiendo a Mecca, lo cual fue una conmemoración al profeta que la paz sea con él y a su casa sagrada. Su padre. Su padre, Abduvá ibn Abdul Muttalib, falleció antes de que naciera el profeta, por lo tanto, el profeta que la paz sea con él, nació huérfano. Su madre. Su madre fue Amina bintu Wahab de la tribu Banu Zuhra, y falleció antes de que el profeta que la paz sea con él, cumpliera los siete años. Sus acudientes. Después de que su madre falleció, le encargaron que la paz sea con él al cuidado de su abuelo, Abdul Muttalib, quien falleció mientras el profeta tenía ocho años, y luego lo encomendaron al cuidado de su tío paterno, Abu Talib, cuyo nombre es Abdul Muttalib. Sus madres adoptivas. Zuhaybah. Zuhaybah era esclava de Abu Lahab, y cuidó, además del profeta, a Abu Salama, Abdullah ibn Abdul Azad al-Mahutaymi, con la leche de su hijo Masroh. También cuidó al tío del profeta, llamado Hamza ibn Abdul Muttalib. Halima al-Asadiyah. Halima lo alimentó, que la paz sea con él, con la leche de su hijo Abdulbah, hermano de Anisa y Hudaima, mejor conocida como Shayma. Los hijos de Al-Kharith ibn Abdul Uzzah ibn Rafah al-Sadi, su tío Abu Sufyan, también fueron amamantados por ella. Sus nodrizas. Halima ibn Abu Fuhayb al-Asadiyah. Fuhaybah, esclava de Abu Lahab, su madre Amina. Shayma, hija de Halima y hermana adoptiva del profeta que la paz sea con él. Ella fue quien acudió a él entre la delegación de los Jabuazín, una tribu de entre los que querían luchar contra el profeta, después de la conquista de Mecca. Por lo que el profeta extendió su vestimenta para que ella se sentara, observando sus derechos como su hermana adoptiva y también nodriza. El profeta que la paz sea con él, la heredó de su padre y ella había sido su nodriza. Él la casó con Zayb ibn Harithah y luego dio a luz a su hijo Usama ibn Zayd. Abu Bakr y Omar la visitaron después de la muerte del mensajero. Y estaba llorando, por lo que le preguntaron, ¿por qué lloras? Seguramente lo que Allah tiene para el profeta es mejor. Ella respondió, sé que lo que Allah tiene para él es mejor y que ahora está en una mejor situación. Sin embargo, lloro porque la revelación ha dejado de venir de los cielos. Esto hizo que ambos lloraran con ella. Su trabajo Solía ser pastor de ovejas y esta era una razón por su alto nivel de paciencia, su misericordia, así como su preocupación hacia los necesitados y los más débiles. El mensajero de Allah, que la paz sea con él, dijo, todo profeta ha sido pastor de ovejas. Se le preguntó, ¿y tú? Él respondió, sí, lo fui por unos kilates para la gente de Mecca. Negocios y matrimonio Cuando tenía 25 años se fue a Siria por negocios. Justo después de regresar, se casó con su primera esposa, Hadiyah bin Tujubeilit. Que Dios tenga misericordia de ella. Construyendo la Kaaba Cuando tenía 35 años, la Kaaba estaba deteriorada, por lo cual la tribu de Quraysh decidió reconstruirla y distribuir diferentes deberes entre varias de las familias. Sin embargo, cuando llegó la reordenación de la esquina de la piedra negra, comenzaron a discutir por quién la pondría en su lugar. Esta disputa continuó por cinco noches hasta que acordaron que el próximo hombre en entrar en la mezquita juzgaría entre ellos tal asunto. Este hombre fue el profeta, que la paz sea con él, quien le ordenó a cada tribu que sostuviera una esquina en un pedazo de tela con la piedra negra encima. Y cuando la levantaron, él mismo la colocó en su lugar. Reclusión A Isha, que Dios tenga misericordia de ella, dijo, Le fue ordenado el amor por los retiros en soledad. Solía estar recluido en la cueva de Jira, donde solía adorar solo a Allah, continuamente durante muchos días. Y tuvo un gran odio hacia los ídolos y hacia la religión idólatra de su pueblo. Y nada le fue más detestable que eso.